Quizás, tú eres tan fría porque un día confíaste en un hombre que amabas pero al final te pagó mal Y puede que yo te interese pero me parece que en el fondo te da miedo volverlo a tratar Tú lo tienes que intentar, sé que estás herida y te quiero ayudar a sanar No todos los hombres son iguales y si me das el break te juro que te lo voy a demostrar Y déjame enseñarte, pa' que veas que todavía existe alguien que de ti quiere ser parte Tú no sabes lo que es que alguien te valore pero yo voy a valorarte Todavía no entiendo cómo existe alguien que pueda dañarte Si desde que yo te vi me flechaste al instante Por favor, deja el temor que conmigo no habrá dolor Tú tienes el alma fría y yo voy a darle calor Baby, yo puedo chingarte y también hacerte el amor Tus días estaban grises, te ves y les di color Puedes confiar que siempre voy a estar Quizás no soy perfecto pero no te va a faltar Puedo manejar tu barco y te puedo asegurar Que me voy a encargar de tu corazón curar Diste todo por nada, eso te dolió Pero tranquila, mami, porque él fue el que se odió Ahora diste un hot day, claro, porque llegué yo Y cuando me vea contigo, él sabrá lo que perdió Estarás segura conmigo Hacerte sufrir te ha prohibido Y mami, que gracias a ti Estas canciones tienen sentido Y déjame enseñarte Pa' que veas que todavía existe alguien que de ti quiere ser parte Tú no sabes lo que es que alguien te valore Pero yo voy a valorarte Todavía no entiendo cómo existe alguien que pueda dañarte Si desde que yo te vi me flechaste al instante Quizás tú eres tan frío porque un día confíaste en un hombre que amabas Pero al final te pagó mal Y puede que yo te interese Pero me parece que en el fondo te da miedo volverlo a tratar Tú lo tienes que intentar Sé que estás herida y te quiero ayudar a sanar No todos los hombres son iguales Y si me das el break te juro que te lo voy a demostrar No todos los hombres son iguales